Cada proyecto es una nueva vida, cada proyecto es un nuevo reto, cada proyecto es una nueva ilusión. Absolutamente, digamos, sobre todo creo que lo puedo decir desde un lugar de privilegio porque porque no siempre en todos los momentos de tu vida vos podés elegir, ¿no? A veces uno trabaja por necesidad o un trabajo vino con otro, pero realmente hace bastante tiempo yo estoy pudiendo elegir cosas que quiero hacer, sobre todo aquí, en España buscamos mucho cada proyecto, qué obra hacer, qué material, por qué, qué contar, qué aporta, qué nos aporta a nosotros y qué le aporta al público. Entonces, cuando uno se mete en una obra que sabe que va a llevar tanto trabajo antes de los ensayos, después de los ensayos, la obra te tiene que realmente tocar y conmover, al mismo tiempo que tiene que ser un equipo de gente, de actores, de productores, de técnicos que realmente valga la pena. Yo estoy seguro de que al final lo único que uno se lleva de todo esto es cómo la pasó en la vida, ¿no? Cómo la pasaste, cómo te comportaste con los demás, qué aprendiste. Entonces, yo si miro hacia atrás tengo hitos, por suerte tengo muchos, pero no hitos de premios o de estrenos, sino momentos de un ensayo donde alguien se abrió una anécdota, una actitud de un actor, de un artista. Entonces, creo que ese collar de experiencias como mágicas es lo único que uno se acuerda, mucho más que si te fue bien o mal en una obra. Y este es un engranaje muy, muy bello de ese collar. ¿Cómo consigue un director argentino ser en España uno de los directores más importantes, de mayor prestigio y una batuta mágica prácticamente para los productores? Es como, yo diría, todo aquello que tocas, no sé si lo conviertes en oro, pero sí en éxito. No, en oro seguro, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que no tengo ninguna conciencia de eso, al contrario, me decís eso y me encantaría sentirme de esa persona que vos decís. Lo eres. Yo estoy muerto de miedo siempre, siempre pienso que cada obra no me va a salir. Y al mismo tiempo elijo obras que no sé cómo las voy a hacer. Cuando me llega una obra y más o menos sé cómo se haría, ya me aburre y la dejo. Fíjate, cada obra que fuimos haciendo, esta, Copenhague, Tierra del Fuego, La Verdad, Emilia, entonces, como todas obras muy distintas, de formato, que realmente, si soy totalmente honesto, yo digo, ¿cómo se hace esto? No sé cómo se hace. Y es realmente un proceso con los actores, con el equipo artístico, de búsqueda, de búsqueda, de prueba, de trabajo, hasta llegar a un resultado. Yo lo único que tengo es voluntad y capacidad de trabajo. Todo lo demás, sí, creo que soy muy afortunado porque me tratan muy bien y me dan un lugar y puedo venir y trabajar, inclusive venir con mi familia y estar un tiempo instalado en Madrid, que me hace muy feliz. Trabajar con gente como esta, que es como un regalo absoluto. ¿Cómo haces para conseguir casi lo imposible? Y es tener el respeto del público, el de la profesión y el de la crítica. Algo que siempre, siempre, la mayoría de los directores, o bien consiguen una cosa, pero no consiguen otra. Y tú has conseguido esa complicada trilogía y es meter tres éxitos en un mismo escenario. No lo sé, no lo sé. Sos como el mejor amigo del mundo vos, que me decís cosas preciosas. No lo sé, yo te vuelvo a decir, yo en general tengo mucha incertidumbre. Y si no la tengo, creo que la busco. Buscando materiales que a mí me impliquen un desafío. Para mí tenía que tener las obras dos puntales fundamentales. Una es que el contenido humano me conmueva, me provoque, me genere inquietud, me genere preguntas. Y cada una de estas obras que fuimos haciendo me atraía desde lo humano. Y por otro lado, el otro puntal para mí es que técnicamente implica un desafío. Yo nunca había trabajado con proyecciones, por ejemplo. Es una obra compleja de contar, de armar, de cómo salta en el tiempo. Entonces realmente era un desafío técnico también para mí. Entonces a mí me gusta que estén las dos cosas. El compromiso humano que me conmueva a contar la historia. Y el desafío técnico de encontrar otra forma de contarle al público el relato. Después, con respecto a lo que me decís, no lo sé. Yo tampoco lo siento así, como decís, que tenga tanta repercusión. Pero tal vez es algo que va más allá de ni de lo que uno recibe ni de lo que uno busca. Porque la verdad es que nuestro trabajo está en la sala de ensayo, en el montaje, en el estreno. Bueno, es como muy puertas hacia adentro el trabajo mío, de todos nosotros. Por ahí los actores después tienen más vida en lo social. Pero uno como director está deseando, no sé yo, hoy desde las siete de la mañana quería que sea el momento de entrar a la sala, poner luces, poner... Es eso lo que te ocupa la cabeza y el alma. Y lo demás, creo que si sos afortunado y yo creo que lo soy, lo que a vos te conmueve, le conmueve también a mucha otra gente.